¡Aaah! 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 Carpe diem mis cuervis, ahora les hablaré del día que quisieron destruir la Tierra. Hubo un día en la Tierra reciente donde una raza extraterrestre nos quisieron eliminar, como en la peli de Independence Day. Aquel día no ha pasado a la historia, nadie dijo nada, ninguno de los que estamos aquí tuvo la oportunidad de conocer este episodio. Trascendental, creo. En este video hablaré de ese increíble día. Conocí la nota por nuestro compañero JL y se las paso al costo por ser un youtuber serio y responsable, ya que se me hace información muy interesante y parafraseándole, tómenlo como una ficción o tómenlo como una cruda realidad. Esto es libre albedrío, mis cuervitos. Todo inició en la ciudad de Marowa. Se encuentra en Camerún. Está situada al norte esta potente ciudad donde actualmente viven como 700 mil personas. En el año de 1988, cuando ocurrió todos estos eventos, vivían como 123 mil personas, que actualmente se ha cuatriplicado aproximadamente la población en estos 34 años. Es muy importante esta ciudad y ha hecho que vaya en aumento su población por este motivo. ¿Pero qué es lo que ocurrió ese día? Vamos a continuar con nuestro tema. En el mapa de Camerún se ve hacia el norte un pequeño apéndice y en esta parte central es donde se encuentra la ciudad de Marowa. Marowa no tiene nada de interés a nivel mineral, a nivel industrial, no tiene nada, solamente su cultura, su arte, que se desarrolla ahí, este conocido arte africano. Aquel día de hace 34 años sucedió un acontecimiento exactamente por los pocos informes. Se dice, se cuenta que sucedió un 30 de mayo de 1988. Parece ser que una nave con niveles hostiles se colocó sobre la ciudad de Marowa. Los habitantes de esa ciudad lo único que pudieron ver fue una inmensa nube oscura que apareció en el cielo. Según cuentan los pobladores, que realmente lo que sucedió es que la noche se vino a Marowa. Cuando los acontecimientos ocurrieron eran las 3.45 de la tarde, el sol estaba en el cénit y hacía muchísimo calor ese día. Pero súbitamente comenzó a sentirse un aire, enormes ráfadas de viento y una gigantesca lluvia torrencial se trasladó directamente a esa zona. Era un fenómeno muy extraño que ocurrió en muy poco tiempo. Lo que realmente había sucedido es que una enorme nave se había situado encima de la ciudad y estaba provocando ese tipo de efecto. La nave pensamos que quería tomar la ciudad y extender esa estrategia por la fuerza a todo nuestro planeta. Según nos han podido contar que al entrar esa inmensa nave a nuestro planeta se pudo ver en todos los radares, cosa que se pudo sentir como una agresión. En nuestro querido planeta Tierra hay diferentes etnias extraterrestres. Parece ser que existe una especie de orden, entre comillas, que no se puede quebrantar o cambiar. Uno de ellos es tomar un mundo por la fuerza. No, no, y no puede ser. Puede ser tomado de otras maneras, con acuerdos, con tratos, incluso si el mundo se viene abajo y solamente puede sobrevivir con una especie colonizada extraterrestre, puede ser. Pero por la fuerza, no. Esta hemia hostil así lo intentó. En este mapa galáctico es donde suelen habitar y han colonizado gran parte de otras galaxias. Es una raza que parece ser que no es la primera vez que utiliza la fuerza para tomar mundos. Según se han contado, que esos mundos que han sido colonizados y tomados por ese tipo de razas o entidades, la vida ahí es un auténtico infierno. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Al parecer una nave de origen extraterrestre con una tecnología alucinante, una tecnología que los propios UNITAS dijeron incomprensible para nosotros. Imagínense, además del nivel tecnológico que tenían, se puso encima de esta inmensa nave hostil que quería agredir a la Tierra. Y lo que hizo fue desintegrar a esa nave agresora. No está permitido esta clase de cosas, por lo cual tenían derecho a efectuar esta limpieza de estos seres hostiles dentro de esta parte del universo. Incluso otras etnias se acercaron a ver lo que ocurría. Incluso los UNITAS también llegaron al encuentro. Pero solo pudieron ver cómo esta otra nave estaba posada encima de la grande y se estaba desvaneciendo. Habían utilizado una tecnología casi mágica sobre esta ciudad de Marowa, la cual desintegraron totalmente esa inmensa nave que tenía varios kilómetros de diámetro. Eso es lo que podemos suponer. Estos hechos no pararon las nefastas intenciones de esta y otras razas extraterrestres. ¿Qué? Bueno, pensamos que nuestro querido terruño debe ser una joya para sus propios intereses por encima de todo lo demás. Tenemos la gran fortuna de habitar en esta zona de la galaxia donde no se puede, no se debe utilizar la fuerza bruta para tomar el control de nuestro amado planeta Tierra. Y digo amado entre comillas nuevamente porque nosotros mismos estamos acabando con él inconscientemente. Nosotros en la antigüedad hicimos lo mismo. ¿No creen que puede ser karma bruta? Pues bien, esto fue lo que ocurrió en ese lugar de Marowa el 30 de mayo de 1988 y realmente hasta hoy me vengo a enterar de ello. Esto fue el Búnker del Cuervo ¡Suscríbanse, suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse, suscríbanse!